Estamos preparados para alargar la jornada. Ya estamos. ¿Cuántas cosas me querés dar, Cristina? Estamos con el grupo de mamis. Agradecemos al equipo de Clínica La Pequeña, Gestus y Consultorios La Trinidad por estar presentes en Salto. Las doctoras se van a presentar. Nada, gracias a todos por habernos acompañado y apoyado en esto. Bueno, bienvenida nuevamente a la ciudad. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, y Elena dijo, las doctoras se van a presentar. Bueno, yo soy Aldana Lomónaco, ya vine a una jornada, nos conocemos con las chicas. Y bueno, acá estamos preparando un taller de sexualidad en discapacidad para lo que las chicas nos han convocado. Así que bueno, esperamos que salga bueno, que sirva. Visto del lado de ustedes, a lo mejor es algo normal, algo común. Visto del lado de la gente, de las mamás, de los abuelos, por ahí es un tema complicado. Sí, por supuesto. Sí, es un tema del que además tampoco se habla demasiado. Entonces, sí, sí, seguramente es complicado. Vamos a simplificarlo, vamos a tratar de simplificar. Bueno, qué tal, buenas tardes. Yo soy Taty Tellería, soy psicóloga del equipo. Como decía Aldana, es un tema bastante complejo. Vamos a tratar de pensar entre todos. La idea nuestra no es venir a dar una clase ni magistral, ni transferir conocimientos, sino que podamos pensar en conjunto para buscar estrategias y potenciar la sexualidad en estas personas con discapacidad. ¿Te llega a tu consultorio preguntas, consultas? Sí. Sí, hoy por hoy sí. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas y hay veces que es difícil responder porque hay que trabajar con la individualidad de cada paciente. O sea, no es para todos, no hay una receta en esto. Bueno, es diferente como en la vida, ¿no? Sí, obvio. Sobre todo hay que ayudarlos, a los chicos, para que puedan estar de la mejor manera posible y llevarlo con la mejor naturalidad. ¿Tu nombre? Lucía Langoni. Bueno, Lucía, contanos también cómo ves a la mamá o al papá o al que pregunta con esta inquietud de la sexualidad y un cambio que hubo por los años. Y los padres es como que están preocupados, o mejor, bueno, saben cómo manejarlo, cómo afrontarles, cómo explicar. Por eso este taller los va a tratar de ayudar un poco y encaminarlos un poco.